Seguimos en la sección de ocio para terminar por Chimo Saez, Amparo, y como tenemos muchas semanas y como estamos esperando muchas semanas, a que venga Leticia Blanquer a contarnos qué ha pasado en La Astoria. Leticia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Además, vienes acompañada hoy. Sí, hoy nos... ¿Por qué? Acompañada por Joan Sol de Vila, nuevo director del Hotel Astoria. Caballero, un placer. Buenas tardes. Muy buenas. Amparo, Joan Sol de Vila es quien nos cita hoy. El nuevo director, el nuevo director del Hotel Astoria. Bueno, estábamos hablando de las cámaras que son ya 54 años de la historia. Correcto. Madre mía, qué responsabilidad, ¿no? La de coger... No, no es empezar un proyecto, aunque también nos contaré que sí que ha empezado algunos, ¿vale? Ha estado mucho tiempo dirigiendo el área de Barcelona, de la cadena hotelera, ha empezado también, ha inaugurado un par de hoteles y ahora recae en la historia. En el nuevo proyecto. Exactamente. Joan, ¿cómo es eso? Muy bien, gracias. Pues mire, sí, es verdad. Yo llevo 10 años en la compañía, llevando la dirección de área de Barcelona y me solicitaron, me pidieron llevar el Astoria, el gran clásico. Imagino que... El más emblemático de la ciudad, ¿eh? Sí, así es. Y creo que el más emblemático de la compañía también. Eso ya no lo sé, pero de la ciudad de Valencia, seguro. Ahora, Joan, tú me imagino que ya conocías Valencia, pero ¿qué sentiste a tomarte posesión del Hotel Astoria aquí en Valencia? A mí me recordó un poco los hoteles de antes, los hoteles históricos. El Savoy de Londres, hoteles realmente muy emblemáticos. Aterrizas en Valencia, entras en el Astoria y te entra un no sé qué, sobre todo por la historia del hotel. Los 54 años dan para muchas historias. Joan, ¿tomas posesión de tu despacho y cuáles son las sensaciones que te invadieron? Buenas, buenísimas, excelentes. La verdad es que yo llevo 30 años de hotelero. Empecé, evidentemente, como casi todo el mundo, de botones, pero la sensación es espectacular. Estás llevando una casa importante y, sobre todo, porque la gente te habla tan bien del servicio de la Astoria que te crees como pequeño enfrente de ellos. Pero muy bien, muy bien, muy cómodo, sobre todo. No se puede hablar mal de la Astoria en ningún aspecto. Ninguno, no. En ningún aspecto, claro. Ni con su personal, ni con su... con Leticia, que lleva todo lo de Astoria en la Astoria. Astoria en Friends, evidentemente. Oye, en la Astoria en Friends. Aquí hablamos todas las semanas de la Astoria en Friends. Lo veo, lo veo. Lo he visto últimamente en un par de vídeos que me han enseñado. Has podido ya estar en alguna de estas celebraciones, claro. Sí, sí, espectacular. Estoy muy contento. Realmente, la Astoria en Friends se forma... Yo siempre he dicho que se forma, pues, para traer la gente guapa de Valencia a un gran hotel. Así es. Un hotel. Una cosa. Nos has traído el libro de oro. Sí, con mucho placer. Que esto debe estar guardado a buen recuerdo, porque esto debe tener un valor histórico impresionante. Estamos viendo aquí todos los personajes que han pasado por el hotel. Espera, vamos ya solo a la cámara de Cristian. Este es un Quijote, ¿verdad? Que cuando se hospedó Salvador Dalí, en unos trazos, en un momento, realizó este Quijote, que debe tener un valor histórico impresionante. Sí, el original está evidentemente en la compañía, está bien custodiado. Está a buen recaudo. Igual que el libro. Lo guardamos en la caja fuerte. La verdad es que no les diré en qué caja fuerte de las tres que tenemos, pero está bien custodiado, evidentemente, porque tiene un valor realmente importante. Margarita de Borbón, por ejemplo. Alfonso de Borbón. Toda la familia real estaba en la casa. La duquesa de Alba, también estamos viendo. Por aquí es un hotel ilustre con unos clientes ilustres. Correcto. ¿Cómo recibe uno de sus instalaciones, por ejemplo, a la duquesa de Alba? Bueno. Ver entrar a la duquesa de Alba por la puerta tiene que ser algo especial, ¿no? La verdad es que yo llevo tres semanas en el hotel, con lo cual tengo mucho que aprender sobre la historia. Antes de venir al programa he estado informándome con la gente del hotel. Tenemos gente que lleva 20 años, 25 años, 30 años. Entonces, lo primero que he hecho es contarme anécdotas, decirme algo, porque me voy a la tele y conozco poco el hotel. Pero realmente sí, bueno, al final, todos estos ilustres lo que quieren es que le recibas como recibas a cualquier persona, porque realmente están cansados de ir por el mundo y de que la gente los mime. Hay que tratarlos como cualquier otra persona, de buena fe, con una buena sonrisa, que se sientan, yo digo, incluso mejor que en casa. Sí, sí. Ahora, yo pienso que lo que no te hagan pasado es cantidad de anécdotas. Claro que tú no las conoces porque estás muy poco tiempo que has tomado posesión de la dirección del hotel, pero habrán una cantidad de anécdotas que habrán pasado. ¿Tú sabes alguna, Leticia, de que te venga así a la mente? Porque ahora que te pillo así, de sorpresa, no te acordarás de ninguna, porque siempre pasa igual. Sí que es verdad que suele pasar. Lo estábamos comentando antes y sí que es verdad que hay muchísimas, algunas que no se pueden contar. No, no, claro. Ni se contarán. Ni se contarán. Bueno, después de unas copas, lo veremos. Bueno, pero sin capas. Un petit comité. Sí. Pero ahora mismo, la verdad es que no, me pillas un poco así que no sé, pero... Yo recuerdo... El Chimo que te había contado. Sí, Chimo es un recepcionista que tenemos en el hotel que lleva... Lleva la vida, ¿eh? Creo que 23 o 24 años esta mañana. Uy, pues tendrá. Bueno, es una bomba. Esta mañana me he sentado con él y le he dicho, oye, Chimo, cuéntame. El próximo día traemos a Chimo. Muy bien, muy bien, Leticia. Muy bien, muy bien. Muy mala idea, ¿no? Muy bien. Pues la verdad que me contaba cosas de Fernando Esteso, de Rafael. Cosas que realmente es un poco lo que decíamos antes. La de Fraga. Son la de Fraga. Son gente que vienen al hotel y se ponen a comer con el personal en el back office, detrás de recepción. Y cuando acaban de comer, juegan a cartas. Porque es lo que hacen en su casa y es lo que pretenden hacer en un hotel. Sentirse cómodo y como en su casa, claro, es lógico. Bueno, vaya por delante que sí, que sí. Y Chimo, Chimo en este caso, ha contado cosas que están al orden del día. Que no, que la privacidad es la privacidad. Eso no lo contará. Tengámoslo claro esto, señores. Astoria and Friends. Leticia. Una semana más, Astoria and Friends. ¿Qué hemos hecho esta semana? Una semana más. Pues nada, tuvimos un bar de ciencias ayer por la... Bueno, esta semana y va a decir ayer, pero no. Esta semana tuvimos el bar de ciencias en la cafetería del hotel, vinieron gente de la Universidad Politécnica de Valencia a hablar de la dieta Dukan y luego la sesión de siempre de After Work con una exposición de complementos. Bueno, la semana pasada tuvimos el monólogo con Eugenio Alemán. Que tuvo un éxito también. Qué grande, qué grande. Sí, no, estuvo muy bien, vino mucha gente. Que luego también tuvimos ese día la cena benéfica del cáncer. Y también hemos tenido un desfile benéfico también para la Casa de la Caridad que organizaba las zapaterías Papos. Y de momento, bueno, esto es lo que hemos tenido. Vais haciendo cositas. Sí, seguimos con los encuentros de actualidad, plataforma musical, tuvimos a Alex Martos, un DJ con un saxofonista. La fiesta de After Business que... Ay, la fiesta de After... Ay, sí, me lo he olvidado. ¿Yo? ¿Le diría? No te preocupes. Estoy yo aquí para la estufa. Le voy a hacer una pregunta yo, entorno. Porque me he enterado que el otro día estuviste viendo una mascleta desde los miradores de Latos Valencia. Bueno, cuéntame, ¿qué impresión...? ¿Era la primera mascleta que veías en tu vida o ya habías visto? Son mis primeras fallas. Todas tus primeras fallas. Madre mía. ¿Qué impresión te ha causado una mascleta? Porque todo el que viene fuera dicen, los valencianos están locos. ¿También pensaste tú eso? No, no, no. Yo aluciné, flipé, me encantó. Joan, Joan, un momento, un momento, un momento, un momento. Porque primero tenemos que ver lo que dijeron los que estuvieron en el After Business y luego entramos en materia de fallas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué nos juntaron. Pues el Club After Business es un club para fomentar las relaciones a través del networking. Entonces, bueno, en épocas como la actual que estamos viviendo, lo que son las relaciones y el obtener contactos a través de convocatorias como las que hacemos hoy nos permiten que la gente se relacione y, en definitiva, a lo mejor poder acabar haciendo algún negocio, que es de lo que se trata. Muy bien. Y, bueno, ¿qué tal está yendo con el ambiente? Pues el ambiente muy bien. La verdad es que nuestras convocatorias tienen mucha aceptación. Hoy, con la lluvia, parece que la gente está tardando un poquito, pero vamos, la gente está muy contenta y realmente puedes llegar a hacer negocios. Bueno, siempre intentamos, porque aparte de lo que es el club, tenemos una agencia, ¿vale? Y entonces lo que intentamos es buscar siempre espacios diferentes, espacios que estén bien ubicados o que, por lo que sea, pues tengan, como es el caso de la Astoria, ¿no? Que desde que hicieron la reforma, el Room Service Lounge, que es donde hacemos hoy el After World, es un sitio fantástico, tiene DJ y entonces permite crear un ambiente. Pues muy acorde con la línea que nosotros vamos buscando, ¿no? Y la verdad que es el primer evento que hacemos hoy aquí. Como decía Sol, nos ha hecho un día horrible, pero esperamos que poco a poco la gente se vaya animando y sea un éxito de convocatoria, como el último que hicimos. Y, bueno, vengo aquí, pues porque termino de trabajar. Me apetece tomarme, pues una cañita con mi amiga y, bueno, pues un rato agradable y ya acabar la semana. Y la verdad es que los eventos de After Business son geniales, porque hay mucho empresario, hay mucho autónomo. Me parece una cosa muy interesante y una iniciativa muy buena. Tendría que hacerse mucho más de lo que se hace. Y, vamos, Joan Uribe ahora con... La fiesta de After Business. Estos son los suminiones de los que asistieron. Sí. Y, de repente, Joan, llegas y te encuentras con Valencia paralizada, a tres semanas de fallas. Correcto. Colapsada. Colapsada. Y ves tu primera mascalidad. Correcto. Muy bien. Desde la terraza del mirador de la Astoria. Estuvo con Iñaki viendo... No. Ah, muy bien, muy bien. Correcto, perfecto. Lo llevó... Me llevó de la mano. Estuvo en las terrazas de Addo Valencia. Addo Valencia, ya lo creo que sí. Un lugar impresionante para verla desde allí, ¿verdad? La verdad es que sí. Como decía antes, son mis primeras fallas y realmente son apasionantes. A quien no le guste esto, no lo entiendo. Te entra dentro cuando termina aquello. Es tan espectacular. Yo recuerdo un hecho que, además, me siento muy orgulloso. Yo me puse a aplaudir cuando terminó, como si estuviera viendo una obra de teatro. Realmente fantástico. Es una obra, es una obra de teatro. Hay quien aplaude, hay quien grita. Hay quien llora. Yo no podía gritar allí porque estaba con mucha gente... No quedaba bien. Como valenciano y como fallero, te doy las gracias por lo que acabas de decir. Y te invito a que nos visites otro día a Revista de Sociedad. Será un placer. Así que, Joan Rosal de Vila, responsable gerente del Hotel Astoria. Director del Hotel Astoria. Del Hotel Astoria, perdón, disculpa. No. Joan, lo dicho, invitado cuando quieras. Quedas a Revista de Sociedad a pasar otra vez por el pisito. Y, por supuesto, Leticia, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros. Yo lo que te digo, Joan, es que los valencianos somos muy acogedores y deseo que te encuentres muy feliz aquí en Valencia. Así me he sentido, realmente así me he sentido. Muchas gracias. Muchas gracias.